jajaja no pero si vaya si conocía al diablo y las amistades del diablo en común está nomás la vez y la mona y la ale la vez y dice que vos tenés delicias también ha tenido delicias no venga venga aquí saluda no saluda salud sinvergüenza sinvergüenza no hombre gracias 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 así como nos iba a conocer pasando y a ver pasando y aquí el año pasado pero pero ya no lo pude ver ¿como se llama? Peña 5-3 este vino el año pasado pero no lo pude ver solo a 3 y a Sirinita no, no lo... es muy bello y ahora pues vi para verlo no se los de personas porque solo por teléfono ¿porque iba de salir allá? es que iba a hacer un mandado a un salvador que esta por acá a buscarlo hoy a venado si no la encuentro en la casa se regresa a la cantina donde esta la cantina no, no lo se pero voy a apuntar ahí ahí dice venado yendo de aquí para allá mano derecha venado en frente donde esta una iglesia católica que estan construyendo hoy puede que lo hayan, mañana no lo vayan hoy si puede yendo ahora pero a veces ha terminado el 31 también ah bueno jajaja 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 vamos a estar celebrando no, antes vamos a estar celebrando el compañero de la bici que ahora es si esta bien por ahí llega esta calle recta una casa anaranjada ahí vamos a estar nosotros yo lo estoy invitando si llega a las 3 y media 3 y media 3 y media 3 y media se le corre jajaja jajaja no, ella se la anda corriendo ella se la anda corriendo carne fresca dijo no mas la veo carne fresca es una pidaña es una pidaña la podemos catalogar ya dejó el catálogo yo espero que no la verdad yo espero que no hay que orar viejo que la salve por esta alma por esta alma estamos limpiando el candado espérame, espérame, espérame que tío foncho esta llamando hola que paso? jajaja hola jajaja hola ah que diablos que eres vos que vamos a quedar trabados vamos a poder entrar el batre que aquí ponen hecho el gran hoyo no cae el carrito que anda los suscriptores bien bajitos y a ver si vamos a poder no vamos a dar la vuelta hasta allá abajo sin llave allá ahorita vamos a ver ya va no hay paso ahorita vos no hay paso ahorita no hay paso hay mucho monte crecido y todo pero a donde está trabado han hecho han hecho que carro anda vos un manito ah no pero ahí no pasan vos allá a la otra calle no pasan decile decile que agarre impulso que agarre impulso que le meta tercera y un solo y ahí pasa porque pasa ajá hay nuevo yo otro no es nada clavi clavi y 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 pero para que te manden desde allá hasta aquí a todos les toca ir allá traer las cosas y aquí te lo mandaron servicio a domicilio y 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 que había que había un 1% de duda y y no es que mira mira este heidi el que es yo por ejemplo me preguntan que si son medio digo 100% seguro pero decir 99 y el otro 1% ahí estoy en duda y así decía también la ajá ajá yo también así decía que era hecho y mira hoy me hizo este pero está pendiente para cocinando porque porque ahí la ella dijo algo que le habían comentado de que alguien de aquí y y y y y y y y no son una a unos una una a ver quién vaya pero a este tema cocinando ya va a llevar para primer cocinando de la y voy a poner el amor prohibido de heidi tema de cocinando tema cocinando sí ha venido con ganas y y y y y y pero no te llama jocelyn porque ya no es si fue supongo yo va porque hoy tiene otra martínez ella entonces si hubiera sido un amor así como abierto y todo pues estuvieran juntas pero si fue prohibido porque no me fue un desliz nada más fue un desliz nada más otro ramos llegó patrón otro patrón uuuh 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 pero no te había invitado no le invitaste a mí no me va a dar paja porque publicaron hoy temprano en el 4 porque ven todos los vídeos mire este este juancito digo chepe para que esté de parte de juan va de parte no porque no sabe pues pero pero que cree usted que es amigo de juan se lo mandaron de parte del patrón yo siento que te va a terminar conquistando un admirador para la vez pasada cuando fue mi cumpleaños monaje era era pero los tuyos porque te pasa aquí y 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